de medio. Esta noche me da mucho gusto darle la bienvenida a Enrique Aguiarte, le agradecerle su presencia para platicarnos hoy de un caso, bueno, de un estudio familiar al que se ha dedicado desde hace mucho tiempo. Enrique, bueno, no es historiador de formación, pero sí tiene esa afición muy clavada y también ese interés por la genealogía y bueno, agradezco muchísimo el que hoy nos comparta lo que ha hecho al respecto y ese interés por rescatar el pasado y los orígenes familiares. Muy buenas noches, Enrique. Gracias, Jack. Pues no sé si ya están, cuántos tenemos conectados, ahorita no lo puedo ver, pero bueno, si quieres empezar a platicarnos. Bueno, doy una, pues un pequeño, una pequeña introducción, aunque propiamente la introducción la voy a leer, ¿no? Pero esto, en primer lugar, agradezco a Raíces Francesas de México, porque esto pues yo ya lo había medio esbozado, lo empecé a hacer hace mucho tiempo, y se quedó en, en el baúl, ¿no? Ahí guardado, no, 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 escribí cosas, y se quedó, y esto me obliga, se convertirá en un futuro, en algo más extenso, le faltan muchas cosas, muchas cosas, pero, pero es un esquema, digamos, y tú me dices cuándo, cuándo empiezo a leer. Pues a la hora que quieras, finalmente, este, bueno, ya, ya conocemos aquí el formato, los que se están conectando, bueno, este, yo, que para hacerlo más ágil, se puede interrumpir, si no te importa. Bueno, también comento que, que este documento en el cual me base, aparte de las pláticas familiares de, con otras generaciones, pero este documento ha estado en poder de la familia, pues, desde hace, pues, nada más que doscientos cuarenta años, algo así, ¿no? Antier. Antier, sí, y casi, sí, lo, lo, lo pude escanear, lo rescaté, en mi escáner de casa, ¿eh? Entonces, pues, pues, a, a ver, me, me, me arranco, ¿no? Arráncate, se explica, nos un poquito esta portada, que se ve con bastante buena definición. Sí, es el, es el original, sí, viene en el documento este, este de, es de mil setecientos setenta y dos. Es original, así, con esa coloración y todo igual, de ahí lo saqué, es una fotografía, ya es una fotografía de, de celular, ¿verdad? Y bueno, empiezo. Empiezo con, con, con la ubicación del lugar en donde era mi antepasado y con algunas peculiaridades que creo que son las que lo orillaron a, a, a venir a América, ¿no? Y empiezo. Sabido es el control que tuvo el reino de España desde la empresa de conquista y colonización de América, más que nada como una visión de Estado, asunto dogmático en parte de control administrativo por otro. Sin embargo, hubo excepciones desde el principio. Una de ellas es el personaje de esta historia, nativo de Olorón en los Bajos Pirineos. La presente monografía constituye el rescate del anonimato de un francés que, como muchos, se convirtió pronto en novohispano y luego mexicano, por decisión propia evidente. Y nunca volvió a Francia desde su salida, que supongo ocurrió más o menos en 1760. Por la distancia en el tiempo y las dificultades para acceder a información fidedigna, me baso, como ya dije, en un antiguo documento que obra en mi poder como custodio de un bien familiar nunca debidamente estudiado. Es una información ante testigos de una procedencia familiar del interesado en sí y por su forma, es un estudio genealógico partiendo del cual entro en entro en especulaciones. Unas veces fundadas, otras no, para entender el motivo por el cual emigró y antes de entrar propiamente en el tema, es necesario destacar el entorno geográfico del lugar de su nacimiento. Perdón, tengo agripadísimo. Y la situación económica prevaleciente ahí en el momento. Olorón pertenece al país vasco francés, en euskera y parralde. En francés, país vasco francés o país vasco norte, en contraposición del país vasco español. Es el territorio hoy situado en el departamento de Pirineos Atlánticos, o de los Pirineos Atlánticos, corríjanme, que limita con Guipúzcoa y Navarra, en España. Pirineos de por medio, está compuesto por tres regiones. Labort, en euskera, Lapurdi, Baja Navarra, Bax Navar, en francés, también igual, corrección, si es que me equivoco, porque en francés no sé. Zulé o Sola, en euskera, Suberoa. En esta, a esta última, pertenecen Olorón San Marí y Po, o Pau. La zona de nacimiento del personaje, origen de este trabajo. Y aquí, pues, aquí tenemos el mapa del lugar para ubicarnos también, ¿no? De dicha región se tienen noticias antiquísimas, que se remontan al Paleolítico. Siglos después, sus pobladores fueron vencidos por los romanos, en el año cincuenta y seis antes de Cristo. Aunque su romanización nunca fue completa, pues, se restringió a las principales poblaciones. Por eso, subsistieron casi intactas su lengua y sus costumbres. Luego, fue conquistada por los visigodos y los francos merovingios, para convertirse en el ducado de Huasconia o vasconia. La evangelización de la zona fue tardía, pero se intensificó en el siglo octavo, por constituir una de las rutas del Camino de Santiago. Es de destacar que en sus orígenes no existió una diferencia política o administrativa entre lo que hoy es el país vasco francés y el español, que formaban una unidad y pertenecieron por siglos a lo que después fue el reino de Navarra. Pero existía cierta independencia entre las regiones, a uno y otro lado del Pirineo, y al tiempo, los habitantes del lado, hoy perteneciente a Francia, contando con sus propias autoridades, aunque tenían también su representación en el parlamento de Navarra. Así, el Viscondado de Sola, o de Osule, estuvo muy ligado a la protección de los reinos, de los reyes de Navarra, durante casi toda la edad media. Entre mediados del siglo XV y principios del XVI, se dio una alternancia de dominio entre la corona francesa y la de Castilla. En 1506, Fernando el Católico, al enviudar de la reina Isabel, casa por segunda vez, ahora, con la entonces reina de Navarra, germana de Foix, con lo cual asimila la región a la naciente España. Y es a mediados del siglo, del segundo, del segundo de los mencionados siglos, que la Baja Navarra pasa a formar parte de Francia, bajo el reinado de Enrique III, de Navarra, persistiendo el dominio de la de la Alta Navarra al reino de España, situación que subsiste al momento del nacimiento del personaje y a la fecha. Bernard, el personaje objeto de este estudio, fue el cuarto de entre sus hermanos, y por lo tanto un segundón en contraposición con la primogenitura, lo cual, de acuerdo a las leyes de, en materia de sucesiones vigentes entonces, y muchos años después también, entre los vascos a uno y otro lado de los Pirineos, sin distinción, le privaba el acceso al patrimonio familiar. Así, su futuro económico era muy raquítico. Las opciones, bajo esas circunstancias, eran permanecer en su lugar de origen, con muchas carencias, otra, era buscar la vida en alguna ciudad grande, y la última, emigrar normalmente a América, que fue lo que ocurrió, primeramente a Cádiz, España, seguramente siguiendo el consejo paterno, perdón, aquí repito, seguramente, quizá para desempeñarse como comerciante, ya que dicha ciudad, todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, seguía siendo un importante centro de comercio. En Cádiz, el entonces joven Bernardo de Miramón y Lafid, mi sexto abuelo, desconozco de qué manera, se relacionó con el recién nombrado virrey, Carlos Francisco de Croá, marqués de Croá, nativo de Lille, y por tanto francófono como él, embarcó hacia América, así llegó a la Nueva España, en el año mil setecientos sesenta y cinco, en calidad de su secretario particular. Este primer don Bernardo, radicado en la Nueva España, hoy México, ocupó también el cargo de oficial quinto de la renta del tabaco, administrador regional Veracruz, y a la salida del virrey, su mentor, en mil setecientos setenta y uno, permaneció en México hasta su muerte. Don Bernardo de Miramón, decidido ya a permanecer en la Nueva España, solicitó del rey de España convertirse en su súbdito, con lo cual dejó de ser francés. Una razón de peso debe haber sido el que hasta antes de la constitución francesa de mil setecientos noventa y uno, se consideraba que aquellos que emigraban sin una autorización expresa del estado, se consideraban sospechosos de traición, y claro, esto conllevaba a la pérdida de la calidad de Francis, y y otros y otros tantos privilegios, ¿no? En el año de mil setecientos setenta, casó en la ciudad de México con doña María Josefa, de Arrequíbar y Urizar, criolla, descendiente de vascos vizcaínos, pues su padre, don José de Arrequíbar, eran, era de ese origen, y de María de Urizar, habiendo procreado varios hijos que más adelante describo. Y como medio para acceder a ciertos cargos públicos en aquella época en España y sus dominios de ultramar, era indispensable demostrar ser de cierto origen y acreditarlo a través de un procedimiento especial conocido en genealogía como proceso de limpieza de sangre. Documento del cual soy custodio, como ya también dije, por una tradición familiar, hecho a solicitud de mi antepasado, está fechado en Olorón, esto es lo que, ah, bueno, en la gráfica anterior, está el documento en francés, en español, perdón. Está fechado en Olorón el día 26 de noviembre de 1771, originalmente redactado en francés, adelante, ¿verdad? Esa, esa creo que corresponde al francés, fue firmada por Luis Quince, seguramente no por el rey, pero, pero sí por algún, alguno de sus cercanos, y luego fue traducido al castellano como copia certificada avalada por Carlos III, rey de España, en uno original, el cual hoy obra en el Archivo General de la Nación en México, y otro seguramente en el Archivo de Indias en Sevilla, y aquí hay dos gráficas de, del documento en francés y la certificación en sí, se repite, si repite el escudo, aunque primero, el primero es de más calidad, yo creo, pero este está en el, en el título, en el, en el documento, no es título, en el documento en francés. Y dice, de, de él se desprenden los detalles extractados de cinco generaciones de antepasados, del solicitante, todavía de Bernardo, presidente ya en la Ciudad de México, en el reino de España, dice, en el propio documento, naturalmente francés es que por consecuencia también son antepasados míos, y de ahí mi raíz francesa, y son como si. Bernardo de Miramont, que fue el primero que tenemos documentado, o que aparece en el, en el documento, casó con Isabel de Casaco, o, o como se diga, perdón, no conozco hasta ahora, las fechas de su nacimiento, de su matrimonio, ni de su defunción, pero debe haber sido a finales del siglo dieciséis, de este matrimonio procrearon a Francois de Miramont, nacido en Olorón, el quince de noviembre de mil seiscientos veinte, quien murió en el mismo lugar, el día primero de febrero de mil seiscientos sesenta y nueve, habiéndosele sepultado en la iglesia de San Esteban, de la misma localidad. Casó el doce de abril de mil seiscientos cincuenta y seis, en la iglesia de Iseste, con María Laborde. Nacida el doce de enero de mil seiscientos treinta y tres, a su vez, hija de Jean-Pierre de Labor, señor de Rondignón, consejero del rey en el parlamento de Navarra, y de Jean de Isus, procrearon dos hijos de nombres Josep, del cual desciendo, y Santiago. Josep de Miramont, nació en Olorón, el doce de mayo de mil seiscientos cincuenta y siete, murió en mil setecientos doce, casó con María Lafargue, nacida también en Olorón, el doce de febrero de mil seiscientos sesenta, habiendo sido hija de Bernard Lafargue, señor Dazaz, y María de Cruisel, murió en febrero de mil setecientos catorce, procrearon, entre otros hijos, a mi antepasado, Antoine de Miramont, señor de Dogó, nacido el doce de diciembre de mil seiscientos ochenta y tres, quien casó en la iglesia de Olorón, el veintidós de abril, adelante, está una, 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 una fotografía de la iglesia de Olorón, el veintidós de abril de mil setecientos once, con Jan de Port, nacida el dieciséis de marzo de mil seiscientos ochenta y cinco, quien fue hija de Jean-Pierre de Port, señor de Domecq, y de, y de Ornen, y de Josefa de Bordenave, quienes fueron padres de Pierre de Miramont, quien nació el primero de abril de mil setecientos catorce, y casó en la iglesia de Olorón, también, el diecisiete de no, de noviembre de mil setecientos setenta, treinta y cuatro, con María Lafitte Duornay de Salespys, mil setecientos trece, no tengo, no tengo más dato, tuvieron cuatro hijos, Jan, Catalino, Caterin, Pierre, y Bernard, de quien en línea directa desciendo. Don Bernardo de Miramont decidido ya a permanecer en la nueve, bueno, perdón, ya estoy, ya lo estoy, ya lo estoy repitiendo. Entonces, de su matrimonio, el primer Bernardo, el, el emigrante, con María Josefa de Arrequíbar, y Uriza, tuvieron entre otros hijos, a Bernardo de Miramont y Arrequíbar, nacido ya en la Ciudad de México, en el año mil setecientos noventa y cinco, quien ingresó como cadete en su calidad de noble, en el Regimiento de Dragones de México, el primero de marzo de mil ochocientos días, graduado de teniente, el seis de febrero de mil ochocientos doce, teniente efectivo en mil ochocientos dieciséis, junto con su hermano Joaquín de Miramont, quien también era militar, y quienes allá por mil ochocientos veinte, no sé qué hacían tan lejos, editaban un periódico de corte político en Núres Sonora, y, y luego utilizaron su misma prensa para, para, la, relatar la entrada, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con Iturbide a la cabeza. Bueno, al tiempo de la consumación de la, de la independencia, en mil ochocientos veintiuno, se le reconoce el grado de teniente coronel de artillería, y se suma al ejército trigarante, en mil ochocientos treinta y siete, con cuarenta y dos años de edad, coronel, en mil ochocientos treinta y ocho, secretario de la Suprema Corte de Justicia Marcial, en mil ochocientos cincuenta y dos, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia Militar. En ese año, habitaba en la casa marcada con el número uno de la calle de San Pedro y San Pablo, muy cerca del colegio de San Gregorio, fundado por los jesuitas, en donde habían estudiado sus hijos, o donde estudiaron hombres, pues, en mil ochocientos cincuenta y tres, es general de brigada, y en el año de mil ochocientos cincuenta y nueve, fue presidente de ese tribunal, curiosamente, cuando, cuando su hijo Miguel fue presidente de la república, pero no se tomé a mal, con los anteriores antecedentes, y por su correspondencia personal, es evidente que luchó toda su vida, por lograr una situación económica estable, aparentemente sin éxito, a pesar de sus indudables capacidades intelectuales. No lo digo yo, yo he leído, tuve la oportunidad de leer también algunas cosas que escribió y se veía, ¿no? Bueno, por la autoridad que le concede el haberle conocido personalmente, transcribo la descripción que de él da Concepción Lombardo de Miramón en sus memorias, esposa que fue de su hijo Miguel, dice que cuando lo conoció, aproximadamente en el año de mil ochocientos cincuenta y siete, tendría como setenta y dos o setenta y tres años, era de estatura bastante baja y algo obeso, de regulares facciones, menos la boca, que por tener bastante desarrollo, desarrollado el labio inferior, descomponía su cara. Los cabellos los tenía enteramente blancos y los ojos claros. El tipo de mi suegro era más bien el de un francés que el de un mexicano. Su carácter también se asemejaba a los compatriotas de su padre, pues era muy jovial y bastante alegre. El segundo Bernardo, este que acabo de describir, como militar, casó en la ciudad de México con doña Carmen Tarelo y segundo de la calleja, creo ya hija del andaluz, José Antonio Tarelo, por la línea paterna, es muy posible que más remotamente haya sido italianos, pues existe el apellido Tarelo con doble L y es de ese origen. Y Ana, segunda de la calleja, descendiente de castellanos, por la materna, porque de Castilla era originario su abuelo, don Juan segundo de la calleja, habiendo procreado en su matrimonio diez hijos, cinco hombres y cinco mujeres. Bernardo, Joaquín, Miguel, casado con Concepción Lombardo, Mariano, casado con Dolores Montesinos y Carlos, todos ellos militares, miembros del Partido Conservador, y cinco mujeres, la mayor, mi tatarabuela, Luz, que a quien voy a describir después también. Por la misma razón que lo hice respecto a don Bernardo, hijo, cito otra vez a Concepción Lombardo, quien en sus memorias la describe así, a su suegra. En la misma época, aproximadamente 1857, mi suegra también era bastante baja de estatura y algo delgada. También hay una foto de ella, junto con su marido. Su escaso cabello estaba ya bastante gris y sus ojos de un azul cielo llamaban la atención por su extraordinaria vivacidad, con aquellos ojos claros y tan vivos, y su blanca y fina tez hubiera sido agraciada, pero le faltaban todos los dientes, y no queriendo usar dentadura, perdón, dentadura postiza, su cara se descomponía al hablar, y demostraba mayor edad de la que tenía. Había nacido en nuestra república, pero era hija de padres españoles. Su padre, el señor Tarello, había desempeñado cargos honoríficos, y había ocupado el puesto de oidor en el último virreinado. Sí, así lo pone doña Concha Lombardo. El primero de los hermanos Miramón y Tarello, nietos del inmigrante francés, Bernardo, fue como el resto de ellos militar, y era ya teniente durante la invasión norteamericana de mil ochocientos cuarenta y siete, y capitán adscrito al segundo batallón presidente en Chihuahua, en el año mil ochocientos cincuenta y dos. El dato lo tomó de la guía de forasteros de de, claro, ahí se me fue el nombre. El segundo, Joaquín, alcanzó el grado de general de brigada, fue por supuesto militante del bando conservador, y murió fusilado con toda crueldad, pues se encontraba herido y no podía tenerse en pie, así que los disparos lo recibió sentado, amarrado a una silla, había sido capturado después de la llamada acción de San Jacinto, que fue previa, previa a al sitio de Querétaro, o durante el sitio de Querétaro, marzo a mayo de mil ochocientos cincuenta y siete. El tercero, Miguel, también fusilado el diecinueve de junio de mil ochocientos cincuenta y siete, después de la rendición, entre comillas, de la ciudad. El siguiente, Mariano, pudo escapar de Querétaro, tras su caída ante el ejército republicano, caída, soborno. Digo yo, gracias a la ayuda de su puñado, entonces coronel del ejército republicano, José Montesinos, se exilió por razones políticas en La Habana, Cuba, donde murió al poco tiempo. Solo se salvó de la furia liberal Carlos, el menor de los hermanos, aunque también se exilió en Cuba por unos años por el mismo motivo. De las hijas, María de la Luz, que es la de la derecha extrema, en esta foto. Capítulo por separado, en esta relación, por razones obvias. Guadalupe, casada con el general Manuel Andrade, Dolores, Carmen y Paz, la más pequeña de todos, quien fue monja, y sus últimos años los pasó al lado de mis bisabuelos en la hacienda de Quintanilla, pues era, porque ya son ruinas, en el estado de Tlaxcala. El primer Bernardo, nacido ya en México, o más bien en la todavía Nueva España, falleció en la Ciudad de México en el año de mil ochocientos sesenta y seis, y sus restos están depositados en el Panteón de San Fernando, junto a los de su esposa, doña Carmen Tarelo, quien debe haber fallecido un poco antes. Hija de don Bernardo y doña Carmen, fue mi tatarabuela Luz, o más bien María de la Luz, Miramón y Tarelo, ya sin el de, como sus antepasados, producto de la nueva moda después de la independencia, en que teóricamente todos nos volvimos iguales, cosas de la revolución francés. Nació en la Ciudad de México en mil ochocientos veintiuno, curiosamente unos días antes de la entrada del ejército trigarante, y casó alrededor del año mil ochocientos cuarenta y dos, con el entonces coronel José de la Luz Moreno y Díaz Varela. Fueron padres de tres hijos, José de la Luz, Patricio y Clara. El primero, José de la Luz Moreno y Miramón, ya tercera generación de nacidos en México. Procreó con mi bisabuela Dolores Chueca, una hija, mi abuela, Clara Moreno y Miramón Chueca, ya la cuarta generación de mexicanos, quien a su vez procreó con mi abuelo José Calderón Ortiz, a mi madre María de la Luz Calderón y Moreno Miramón, así se llamaron. Quinta generación de entre sus muchos hijos, habidos con mi padre Mariano Aguiar Temange. Resulto yo, entonces, a seis generaciones del jovencito francés, llegado a la segunda, en la segunda mitad del siglo dieciocho. Es de destacar que el primer Bernardo, el inmigrante, envidó en mil ochocientos dos, y casó de nueva cuenta con María Catalina David Morales, procreando seis hijos más, Manuel Bernardo, en mil ochocientos cuatro, Ángel, en mil ochocientos seis, María Josefa, en mil ochocientos ocho, fallecida seguramente en la niña es temprana, María Josefa Cruz, o de la Cruz, en mil ochocientos diez, María de Jesús, mil ochocientos once, y María Dolores, mil ochocientos trece, casi todos con descendencia sabida, de manera que la descendencia de don Bernardo es muy numerosa, sin contar a los hijos y nietos, quizá bisnietos, no seguramente, bisnietos, tatarabietos, y mucho más. En cuanto a las actividades a que se dedicó don Bernardo, aparte de los cargos públicos que ya arriba mencioné, lo cual se sabe con certeza, es también sabido que por los ochentas del siglo dieciocho, fue primero arrendatario, y luego propietario de una hacienda, al sur de la Ciudad de México, en donde cultivaba trigo, mismo que utilizaba para fabricar pan, habiendo sido propietario de dos patinerías en la ciudad de Capital. Hombre inquieto, también encabezó un grupo de industriales del pan, gremio al que pertenecía, inconformes con las restricciones a que lo sometía el gobierno del virrey Iturrigaray, a principios del siglo diecinueve. Con el tiempo, apoyó la causa de la independencia de México, y a punto de ser fusilado en mil ochocientos once en Santiago Tianguistengo, hoy Estado de México. Falleció en esta ciudad aproximadamente en mil ochocientos veinte, luego de larga y tercera vida. Y ya hasta último, este que que ni lo leo, porque ustedes lo pueden leer, es es la referencia bibliográfica en la que me basé para para decir lo que acabo de decir. Y pues les agradezco mucho, y quedo a sus órdenes, por si alguna cosa me les interesaría comentar, preguntarme, quedo a sus órdenes. Gracias, Jack. Al contrario, Enrique, muchas gracias. A mí lo primero que me saltó muchísimo es que no 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 había dado cuenta que Bernardo Miramón, el primero que que vino a México, bueno, a España, era nació en Olorón, y este bueno, no creo que sea ninguna casualidad, porque de Olorón, este, como bien sabes, pues ahí nació este, José de la Borda, el famoso dinero de Tazco del siglo XVIII. Alguna vez tuvimos una plática, y de ahí me brincó también, en fin, sí, es curioso. Así es. Y es de la era, pues yo creo que da Sí, no, no creo que sea casualidad, porque la Borda es la Borda. Es muy probable que le haya abierto el paso. Sí, pues puede ser. Puede ser. Perdón, ¿eh? Perdón mis interrupciones. Apoyando lo que dices, Jack, soy Minush, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, de los matrimonios que fue diciendo, me saltaron muchos nombres de esa región. Hay de la Borda, creo que decían de la Borda, ¿no? Jack, y Bordes, y Bordenab, y todos esos, sí son apellidos que todavía se ven aquí. Entonces, sí, sí hay una, acuérdense que hay una migración de esta zona, porque primero llegaron los agentes, este, bueno, de España, que querían traer gente de Europa. Pero la verdad está muy poco estudiado, ¿no, Jack? Sí, 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 perdón que se congeló la imagen, no sé qué me perdí lo que estaban diciendo, pero sí, efectivamente sí llegó un nutrido flujo migratorio de esa época, de esa región, y este, y todavía, este, falta por estudiar bastante al respecto. Y si es Olojón, y posteriormente será Olojón-Sainte-Marie, ¿verdad, Jack? O sea, cambia. Hoy día se llama Olojón-Sainte-Marie. Es que, perdón, que eran dos lugares. Eran dos localidades pegaditas. Ah, ok. Algo se aprende todos los días. Ya. Gracias. Gracias. Creo que voy a intentar reconectarme porque está rarísimo esto. A ver. De tantito, voy a salir y reingresar. Si quieres, Mínoj, mientras. Así que. Ok. Con gusto lo. Perdón, yo entré un poco tarde a la reunión, pero sí, sí la familia, entonces sí es originaria de Olojón, Enrique. Sí, 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 el documento que yo tengo, en el cual me base para determinar con toda certeza el origen, claro, sí, habla, describe, ya, ya, si quieres, después mando. Puse dos o tres gráficos que hablan del documento, un documento primeramente, que quizás si llegaste tarde, no lo, no viste, que hay un, hay un, un documento, que es una limpieza de sangre, tramitada en, en, en Olojón, precisamente, y, este, y luego, primeramente en francés, y luego se tradujo al español, y. Sí, sí la vi, sí la vi, este, la grababa de seis generaciones nacidas ahí, ¿no? Creo. Sí, sí, cinco en Olojón, y cuando el, el, el inmigrante, mi, mi sexto abuelo, ya ese, ya es el, el quinto, el sexto, el que tramita sexto, y, y hoy somos, somos otra, otros seis más por aquí, ¿no? Ah, mira, está la iglesia. Sí. Mi, 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 mi familia tiene la pastelería enfrente de esa iglesia, fíjate. Mira, mamá. La familia de mi mamá, este, llama Artigarret, y tiene un pastel muy famoso que es Amel Ruiz, está enfrente de esta iglesia, que es la catedral. Es, 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 es la antigua catedral, sí. Sí, sí. Ahí está, esta, sí, es la parte trasera, pero entra sobre el ladito, es preciosa adentro. Es gótico, ¿verdad? Sí, sí, es, es muy bonita, sí. Muy bien. Y, 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 este, pues, muy interesante, o sea, la, la, ahora, es mi ramón, o sea, este, se le quitó un té o, 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 el apellido. No, no, sin la T. Sin la T, eso es un mito, es sin la T, y, y ya eso tampoco lo dije, que en vasco significa pastizal. Como casi todos los apellidos vascos, tiene, son toponímicos, se refieren a lugares, ¿no? Sí, pero es sin té. Perdón, me estás hablando de vasco, pero estamos en la región Berneza. Sí, pero, pero, este apellido, bueno, pues, o sea, se entremezclan. Ya. Ok. 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 Muy interesante. ¿Y dónde anda el Jack? Se nos perdió. Ya está. Ya está, ya está. De vuelta, al parecer. Pero no ha abierto su micrófono. Ya. Y ha sido, perdón, ha sido Olorón. No, yo nunca, tengo ganas de ir, pero nunca he ido. Es, es muy bonito, este, o sea, yo tengo origen por mi papá de Barcelona, entonces de los Alpes y de mi mamá de los Pirineos y de verdad, este, de Po, tienes toda la cordillera de los Pirineos y es hermosa. Es realmente muy bonita la, la cordillera, el paseo de los Pirineos que está allí y este, y no sé, son gente muy agradable, muy abierta, muy, muy lindo, la verdad. Sí, 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 este, me encanta esa región, aunque no voy tanto, pero sí, sí, qué padre, pues si tienes oportunidad, creo que estarías feliz y más con todo lo que has estudiado y visto y todo eso, creo que te, te daría mucho gusto ver esa. Sí, verdad, es, es, es un deber vivencial. Y lástima que no tenemos bien esta historia para el libro, porque efectivamente, cuando hablamos de los quinientos años, este, pues ya vamos a cumplir mil ochocientos, mil quinientos veintitrés, serán los dos quinientos años, pero efectivamente tenemos muy poco al principio, pero este caso hubiera estado súper interesante, obviamente, poder. Sí, ya, ya leí, ya leí el libro, el libro que coordinaste, lo tengo, por supuesto, este, sí, sí hubiera sido, porque son casos raros, ¿no? Sí. No, no dejaban pasar a, a cualquiera, y es más, como en el caso de, de don José de la Borda, este, se hizo pasar por, por, sí. Español. Eh, por español, sí, decía que era de Huesca y, y luego ya se descaró. Ajá, de Jaca, de la ciudad de Jaca. De Jaca, sí. Luego ya se descaró, ¿no? Sí. Es más, cuando, cuando empezó, o sea, este, su investigación sobre el Sociedad de la Borda, él decía, no, no es Zologón, te juro que es de Jaca, y yo decía, bueno, sé que están hermandados Zologón y Jaca, pero, pero pues tenía una razón, era para poder, este, entrar más fácil a México. Sí, claro. A la Nueva España, perdón. A la Nueva España. A la Nueva España, sí. Pero no entraron muchos, no vinieron muchos, o sea, la, la, la migración de los, de arneses o, o vascos franceses fue ya en el, en el siglo XIX, y muy seguramente en el XX, ¿no? ¿Tú qué sabes? Pues, después de la apertura de, de, de la independencia. Claro, claro. Sí, ya, pero. Creo que este, no me pueden ver, me estoy peleando con la cámara, pero no puedo interrumpir, pero sí me escuchan. Sí, pero sí me escuchan. No, pues, me, me da una ansiedad tremenda, ¿no? Este, haberme desconectado en los momentos más álgidos de la presentación. No, no era álgido, estábamos hablando de Zologón y de que, de tu investigación, con de, de la borde que justamente se hace pasar por español y que era de Jaca, que tú, tú evolucionaste en esta, en esta investigación y que ya finalmente viste que si era de Zologón, ¿no? Así es, que finalmente lo acabó reconociendo ya cuando estaba muy seguro de su posición. Y es que la . Bueno, al mismo tiempo se ve en el libro que sí acompañaron, este, peinadores, este, pasteleros a la corte española. Entonces, este, sí, sí, sí entran algunos. Ahora, también está, y lo me lo, me lo dijeron varios, varios historiadores, esa frontera que nosotros conocemos, este, bueno, que es natural, la de los Pirineos, pero no había ese, ese concepto de, 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 de nacionalidad y de país tal como hoy lo conocemos. O sea, sí había mucho más permeabilidad entre, entre, entre los Pirineos y todo esto, entonces, pero que sí, este, España no quería que entraran a Nueva España, sino lo tenía muy guardadito. Pero pues muy padre, muy bonita historia. Y a ver, perdón, Miguel de Miramón fue militar, ¿verdad? También. Sí, 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 Miguel fue, fue, pues un, un joven, también muy joven, fue el combatiente número uno en el ejército conservador, era nieto de, de este, que yo estoy narrando. Pero ya hay, como que traen eso en la sangre, ¿no? De, de, de militar. Bueno, lo que pasa es que el, la milicia era, pues digamos que equiparable a, 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 a la, a la nobleza, ¿no? Ciertos privilegios te daba la, la, el ser militar, pertenecías a un fuero especial, el militar. Entonces, pues, y luego, claro, cuando había verdadera vocación, y en este caso la hubo, y había motivos malos o buenos, pero, pero tenían sus propias ideas, toda, toda la familia, esa familia fueron muy pegados al partido conservador. Bueno, pues entonces, y luego accidentalmente fue presidente de la república dos veces. Bueno, no era producto de una elección, sino de, pues, de una designación, ¿no? Y claro, había, hubo, en ese momento había, hubo, había dos presidentes de la república. Uno era él y el otro fue el que, el que, el que lo mandó matar, ¿no? Que se llamó Benito Juárez. ¿Por qué dices accidentalmente dos veces? Pues, pues, porque él no, él no era un político, era, pues, era un militar, pero tenía tanto prestigio, era tan apreciado, que dijeron, pues, ¿a quién ponemos? Pues, pues, vamos a poner a este joven, dejar la gente, ¿no? Por eso, pero no es porque él buscara, no es que él buscara ser un caudillo, ¿no? Como Santa Ana, ¿no? Nada de eso. ¿Y dos veces fue presidente? Dos veces, sí. Eh, por periodos cortos, ¿no? Ok, pero hay uno que nomás duró 45 minutos. Ah, sí, sí, no, es bastante conocido, sí. Las Corán, creo que. Sí, sí. En la, en la. Estás en lo cierto. Bien. Me dice que ya está teniendo problemas para conectarse, ni con el celular, ni con su compu, entonces, lo está intentando, pero bueno, Minush, creo que este, te cede el privilegio de hacer la clausura, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario en especial? No, no me comenta nada, solo que está teniendo problemas para conectarse. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta en especial o a profundizar algo más? No sé si alguien quiera participar. Veo que está René Abadí, Abadí es de esa zona. Bueno, yo quisiera participar, Miguel de Miramón fue fusilado junto con Maximiliano y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro en mil ochocientos sesenta y siete. Miguel de Miramón, que fue el presidente, ha sido el presidente más joven que ha tenido México. Ah, mil gracias. Buena, hola, buena noche, Minush. Muy interesante, la plática, excelente, ves, la presentación, felicito al señor Enrique Guiarte y a todos ustedes. Me interesa a mí mucho, sobre todo ese periodo, porque mi bisabuelo llegó en mil ochocientos sesenta y dos, o mil ochocientos sesenta y uno, a México. Entonces, no sé, ahorita no he podido saber si vino con las tropas francesas, cuando la intervención con Maximiliano, eso no lo he podido saber, pero sí es muy interesante, definitivamente. Felicidades, muy buen tema, ¿eh? Por la fecha sí puede corresponder, y mira, de casualidad venía yo leyendo ayer un libro, lo estoy buscando, si lo tengo aquí a la mano, que me dieron, fuimos el cuatro de mayo con mi esposo allá a, a este, a Puebla, para la conmemoración del cinco de mayo, pero se hizo el cuatro de mayo en el panteón francés, que de verdad yo creo que el año que entra vamos a armar algo para ir allá, no saben qué bonito panteón y qué bonita ceremonia en que están Francia y México recordando a los caídos de, de ambos lados, y hay un monumento muy bonito, y allí un historiador me dio el libro, permítanme un segundo y se los enseño. Perdón, Enrique, nos estamos yendo a otra cosa, pero puede ser. No, 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 está bien. Se llama Delirios Imperiales de Humberto Morales Moreno. Más bonito. Ahí está. Y justamente hay un capítulo en en el que una francesa Solange, pero este trabajó los este militares que se quedan en México, de la intervención. Entonces ella trabajó, presenta tres casos, pero los trabajó, que no siempre como si tenía idea, eran desertores, este unos, hubo una ley que ya les permitió quedarse. Entonces igual te pongo en contacto, igual ella trabajó esto, y te podría tal vez ayudar. Sí. Muchísimo, muchas gracias. Mira. Preciosa la. Sí, ¿no? Ingeniero. Este es un proyecto, digamos, esto es un esbozo de algo más grande que quiero hacer. Así de que cualquier cosa que que me ayude a lograrlo, pues bienvenido. O sea, tú quieres también más elementos, como por ejemplo, si encontramos otros este de esta época y. Ah, no, pero tú eres mil setecientos y pico, ¿verdad? Sí. Sí. Mil setecientos. Él se 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 radica ya en definitiva mil setecientos setenta, una cosa así, y muere por ahí de mil ochocientos veinte. Pero hay que rascarle mucho y y hay muchos apellidos de los como dices que que yo también he encontrado por aquí, de los que se mencionan en la documentación que yo tengo, seguramente, seguramente hay alguna relación de pues hasta de parentesco, pero se perdió totalmente la liga. Pues lo que podemos hacer es poner en contacto los apellidos que nosotros tengamos, ustedes, están los latapí, que son de también de salud y todo eso, y y tal vez ver si se pueden entre como hacer como trabajos en conjunto y tal vez trabajarlo junto, claro que sería muy interesante. Mira. Para Renéa Redby, perdón. No, no, es que te iba a decir de otra familia. ¿Cuál otra? Que no está en tu libro, no está en el libro que coordinaste, ni lo he visto para nada, y yo el libro lo acabo de de leer. que se refiere a una familia Camus en de Son, en Sonora. Sí. Que que no están contemplados en ningún lado, por acá abajo, y este y se conectaron directamente con con la familia en Francia. Estos Camus también encuentro alguna relación con mi propia familia, eh. Se escribe Camus, C-A-M-O-U, ¿verdad? Sí, Camu, 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 sí. Existe actualmente un un viñedo y le pusieron Chateau Camu. En Sonora, ¿verdad? Sí, con dos descendientes, pero. Sí, es enorme la familia. Yo lo saco, yo lo acabo de investigar. Pero ellos llegan por 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 Sonora, dices, por por Baja California, ¿no? Ellos llegan, sí, por por Sonora, tienen algo que ver con el conde aquel, Rousset de Bulbón, aunque no directamente, no sé, son comerciantes y llegan cuatro o cinco hermanos, por eso es una familia tan grande. Ah. Pero entonces dices que serían también originarios de de alrededor de. Ah, sí, también son, también son de Baja Navarra, sí. Ah, ok. Sí, si quieres también te contacto con, apenas me estoy contactando con él, con el autor del libro, bueno, es una relación enorme, son como, es muy, muy, muy extensa la familia. ¿Pero cómo se llama el libro, perdón? Algo así como, como antes de que llegue el olvido, un título así raro, muy, muy, muy a propósito, ¿no? Pues sí, sí, si lo encuentras y nos los puedes mandar a través de. No, yo le voy a tomar una foto a la portada. Perfecto. Ok. Y también te voy a poner en contacto, si quieres, con el autor. Perfecto. Con el autor. Yo lo acabo de comprar hace, hace dos semanas, con el propósito de ver qué sacaba yo de ahí para, para este tema, y sí encontré cosas, ya no me dio tiempo de incluir muchas más, pero sí, es un trabajo para el mío, para más, para más grande, ¿no? Pero, pues, qué padre que ya compartiste esta, esta, esta etapa que ya yo creo que ya lleva varios años. Sí, no, yo ya llevo mucho tiempo. Y lo que, lo que entendí en esta zona es muy importante y creo que en el libro lo menciona la que trabajó en la parte de Arnés y todo eso, es la casa, la casa en, 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 en la parte de Arnés es muy importante. Claro. O sea, la casa física, o sea, la mazón es, es muy importante. Sí, y por eso hablo yo que una de las razones, que una de las razones que a mí me parece fundamental para su, para la migración fue el, el sistema de mayorazgos, la, precisamente la, la mazón o la casa que daba para el mayor de lo, de, de la dinastía, ¿no? Luego, pues, no tenían ya mucho, mucho a qué quedarse, ¿no? Pues, no. La alambre, la, la alambre siempre te hace moverte, ¿no? Así es. Pues, muchas gracias por compartir, René, te pongo en contacto, o, o luego, ah, espérenme, lo que puedo hacer si quieren, luego que, que les mande Chayo, el nombre de este, este, de libros imperiales, y de, y de la autora de esta parte que me fascinó ayer, esa parte de los militares, también está, que ya lo vine, que sabe mucho de, de la parte de los, de los militares que se quedaron en, en México, han oído hablar también de los altos de Jalisco, pero yo nunca he visto a nadie que lo trabaje, pero bueno, es interesante esa parte, y René, te podemos poner en contacto. Yo acabo de leer que se quedaron del, los treinta mil efectivos que teóricamente tuvo el ejército francés de ocupación, se quedaron alrededor de dos mil, a lo mejor son muchos, ¿no? Algunos cambiaron sus nombres para que no los identificaran, en fin, pero sí se quedaron bastantes, ¿sí? Sí, sí se quedaron bastantes, y, y, y luego por otro lado también, este, Maximiliano pide, de Asburgo pide un censo, así como que llegó, diciendo, bueno, yo necesito saber qué, y, y obligó a las personas a registrarse en el censo, y sobre todo a los extranjeros, por eso se tiene un censo en, en esa época, y, y es interesante esa, esa parte, porque te digo, sí, lo que tú dices es cierto, este, cambian sus nombres para no, pues, desaparecer, ¿no? Pues si son de sectores y todo eso, pero hay otra parte que sí se acercan, tanto al censo mexicano, como a la, a la legislación, a la, ¿cómo le llamaban? No era el consulado, o sea, la legación, la legación francesa, y se acercan a ella para inscribirse, entonces, por ahí ya van teniendo censos, pero si no, efectivamente, pues bueno, podríamos trabajar, hacer otra presentación también de los, de los soldados que se quedaron. Enrique, no sé si hay otra, otra intervención, otra pregunta. Pues bueno, creo, Enrique, muchísimas gracias. Un comentario, recientemente entré en contacto con una persona de Mazatlán que me platicó que es de asistencia francesa y que todavía sus abuelos no aprendieron a hablar español, sino que enseñaron a los nativos a hablar francés. Estas gentes eran soldados de la leva que llegaron a México y los mandaron a Mazatlán para asegurar el puerto y lo hicieron, se sentaron ahí, pasó el tiempo, y alguien dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hace mucho que no sabemos nada del gobierno francés en México. Entonces, echaron su mesa a caballo para llegar a la ciudad de México, donde dijeron los soldados franceses, no, ya se fueron hace mucho tiempo, pero de acuerdo con la el convenio de retirada, nosotros, el gobierno mexicano, ofreció repatriarlos. Entonces, estos echaron sus dos meses de regreso, dijeron, ¿saben qué? No, ya estamos aquí, ¿para qué nos vamos? ¿Sí? Hasta el abuelo de esta, esta, esta señorita que debe tener como cuarenta años ahora, él nunca aprendió hablar español. ¿Qué tal? Sus padres le citaron francés, su madre que era mazateca, hablaba en francés, porque toda la gente de ella hablaba en francés. ¿Sí? Y hasta esta generación, ella, ya, estudiaron todos los universitarios, y se vio obligada a aprender español, pero ya siendo una jovencita. Muy interesante. Las cosas, gentes así puede haber, trataré de contactarla para, pues, incluirlo en el grupo, porque yo creo que sería interesante. Bueno, bueno. La experiencia. Se congeló. Ah, ya, perdón. Ya te veo, Luis. Ah, Minoche, mira. Me llamó muchísimo la atención la tumba que hay ahí en el Panteón Francés en Puebla, de la familia Reinaud. Sí. O sea, la familia Reinaud. Eh, 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 porque ellos fueron los dueños de esa tienda tan bonita. Sí. Este, que ahora es un Vips, que era. Sí, la fundación de nombres entre la Ciudad de México. Creo que sí. De hecho, mira, la familia Reinaud se casó, Paul Reinaud se casó con Paulina Barrié, mi tía abuela. ¿Cómo? Eh, perdón, me perdí, me dijiste Reinaud. Sí, la familia Reinaud, Paul Reinaud se casó con, con Paulina Abadrié. Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. La tía abuela mía. Y la, y la tumba es como una capillita. Sí, es como una capilla ahí en el Panteón Francés, y está el edificio que estaba en el centro de Puebla, donde está el Vips. Estamos teniendo problemas de. Hermoso, eh. René, este, estamos teniendo un poquito de problemas de comunicación. No sé si alguien quiere agregar algo o nos despedimos. Agradecemos mucho esta parte que nos, nos, eh, una otra, una aportación nueva, Enrique. Y. Me quedo tus órdenes. Pues. Y te voy a mandar la información de, de esa familia de su honora. Lo mando, lo mando a través de, 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 pues de raíces, ¿no? Sí, creo que está habiendo problemas con internet, porque también ya, eh, Minush se me, se me congeló. No sé si nos puedas escuchar, Minush. Sí, ya. Ok, perfecto. Nomás saber cuál es la, cuándo es la próxima junta, este, Chayo. Eh, de acuerdo al calendario, sería el veintiocho de junio, si mal no recuerdo. Y ya me contactó el ponente, no me acuerdo el tema ahorita, Minush, pero te lo, te lo comento el día de mañana, ¿va? Bueno, pues, pendientes para el veintiocho de, de junio. Y este, y muchas gracias a todos, muchas gracias, Enrique, por tan interesante participación. En lo que podamos, yo, si me dices, podamos conectar de lo que yo sé, o que conozco, con muchísimo gusto. Bueno. Y este, y aquí estamos, eh, avanzando y leyendo y viendo. Muchas gracias. 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 Y tengan buena noche y estamos en contacto. Igualmente, y muchas gracias, Enrique. Gracias. Buenas noches a todos.